Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro video más de los Sims 4 y en el día de hoy les traigo un tutorial de cómo poner poses en la galería. Ok mis amores, en el día de hoy les traigo un tutorial de cómo conseguir gallery pose. Estas gallery pose son las que están viendo ahora mismo, que los Sims están haciendo alguna que otra pose y como pueden ver son varias. Y entonces muchas personas me están preguntando cómo tú poner tu sim, haciendo las poses, etcétera, etcétera. Lo único malo es que a veces cuando son en grupo pues pueden ver que no son completas las poses, pero si en un sim específico hacen las poses perfectamente. Y nada, decidí hacer este tutorial en el día de hoy para ustedes ya que muchas personas me estaban sugeriendo este video y encontré las páginas que normalmente utilizo para estas poses y se las voy a dejar en la parte de abajo en la descripción del video. Entonces nada, vamos a comenzar con las páginas que tengo para ustedes en el día de hoy. Ok mis amores, antes de continuar quiero decirles que hay tres diferentes poses en el juego. Tenemos las poses de la galería que estamos mirándola en el día de hoy, que son estas, que se les voy a enseñar cómo funciona y cuál es instalación. La otra serían las poses de los rasgos del CAS, que es totalmente diferente. Y las poses del juego de por sí, que utilizan el pose player, by the way. Entonces son totalmente diferentes, siempre tengan que leer cuál es cuál porque se pueden confundir. Y nada, vamos a comenzar con esta lista que tengo para ustedes. Ok mis amores, tengo el primer creador y se llama KSS Design. Esta persona es uno de mis creadores favoritos de poses y déjame decirles que son bella y precesa. Tenemos la primera que es el Hampson Arrogance, ustedes pueden escoger varias de las que tienen aquí. Y a mí me gustó un montón, yo ahorita la voy a descargar y la voy a instalar para que la vean. Mi consejo es que hay unas poses que se llaman Secondary Pose. Secondary Pose es las poses secundarias que aparecen cuando ustedes suben un signo a la galería. Entonces la primera pose es esta, pero la segunda que están enseñando el rasgo de su sign y todos los rasgos que tienen que ustedes le colocaron, va a parecer otra pose diferente y le va a parecer algo así. Entonces muchas personas me están preguntando que cómo yo hago cuando yo creo un sign y lo voy a mover del OT para escoger dónde va a vivir el sign. Cómo yo hago para que mi sign haga unas poses que aparecen en el juego de por sí. Si no lo hago yo, lo hacen estas poses y ya ustedes saben por qué. Entonces otro consejo que tengo es si van a descargar una de hombre, descarguen una de hombre y una de mujer. No descarguen varias porque pueden que le conflija y depende también del creador de por sí. Otra cosa más que tengo que notificarles es que si van a descargar poses de grupo o de, como están viendo ahora, un padre soltero con su niña, solamente dejen en su juego cuando vayan a subirlo, la pose de padre con niña. O sea, en grupos, en otras palabras. No dejen las que están solitos, los sin hombre o mujeres, porque pueden que les salgan las poses feas como las que me subieron a mí en la galería hace un tiempo atrás, ¿ok? Ok, el siguiente creador que tengo para ustedes es Singward o Curly Angel 75. Esta persona hace unas poses tan y tan cute que decidí añadirlo a este top que tengo para poses para ustedes. Tenemos el What a Cutie, miren qué cosa más bonita. Tenemos el Spring que me gustó un montón, se ve sumamente nice y parece el Stalker de 3V de por sí, no sé por qué. Tenemos poses para el juego que pueden verificar si desean y recuerden que necesitan el Pulse Player y el Teleport Anything para que utilicen esas poses. Tenemos Maternity que está bastante nice, que es para la sin que está embarazada. Y tenemos Secondary Pose, tenemos poses para niñas que pueden descargarlas y tenemos varias otras poses. Me encantaron mucho estas que están aquí abajo, que son para hombres. Entonces pienso yo que se ven sumamente cute y aquí pueden verificar otras páginas más de creadores de poses, ¿ok? Ok, mis amores, el siguiente que tengo es Jupo 45 y la información va a estar en la parte de abajo en la descripción del video. Esta persona se encarga de hacer unas poses bellas y magníficas, la pueden descargar de esta parte de abajo. Recuerden que a veces sin Fireshield se pone un poquito jodón y a veces está en el piso y tienen que tener mucha paciencia. O el consejo que les doy, cambien de navegador para que puedan descargarlo, limpien los cachés y esas cositas. Entonces si ustedes siguen bajando van a encontrar más poses. Tenemos poses para el Gallery Cast y otras cositas más. Tenemos poses de hombre y de mujer que se ven bastante nice. Me gustaron un montón. Entonces ustedes escogen la más que les guste. Y tenemos, si siguen bajando van a encontrar varias, pero varias fotos y poses. Estas son las que yo utilizaba anteriormente, pero ya voy a cambiarlas. Y entonces vamos para el siguiente. Ok, el siguiente creador que tengo es Catverse. Y esta persona se encarga de hacer poses tanto para el juego como para el cast. Mi consejo es si desean utilizar alguna pose de esta persona, descarguen el Teleport Anything y el Post Player para que funcione. Y tiene diversas categorías aquí que son bastante buenas y tienen muchas páginas como pueden ver. Y esto es perfecto para las personas que les gusta estar tomando fotos de los scenes. Imaginen para subirla en Tumblr, Twitter o en otras páginas. Hacer una miniatura o una machinima tal vez. Ok, esta página que les voy a enseñar ahora viene siendo como si fuera un master list de todas las poses que ha encontrado una persona. Y la ha colocado en una página en Tumblr. Y es como si fuera una búsqueda más simple para nosotros de por sí. Entonces aquí tenemos el creador que ya había tocado anteriormente el tema, que es KSS Design. Y tenemos varias poses para utilizarla con el Post Player, el Cast, el Gallery Post y otras más. Sigan buscando y van a aparecer un montón. También tiene tutoriales y otras cositas que pueden utilizar para las decoraciones de si van a tomar alguna foto o algo así. En el caso pues miren esto, una persona en silla de ruedas o en muleta. Y pueden descargar las muletas y las sillas de ruedas de esta parte. Y también esto, el Post Player y el Teleport Mod de por sí. Y entonces me gustó un montón y decidí añadirlo para que ustedes tuvieran un poquito más de variedad. Ok, esta página la estoy añadiendo. No sé si es un creador de por sí, pero aquí tenemos a Athena Sims. Y por lo que puedo ver, sí hace algunas poses, no muchas. Esto, pueden verificar las que son estas, las que no tienen referencia hacia otra persona. Entonces, estas son las poses que está creando la persona. Y me gustó y decidí añadirlo para que ustedes tengan más variedad en su juego. Y entonces, pues aquí hay otra creadora más. Si encuentro más creadores, lo voy a estar colocando en la descripción del video para que ustedes tengan más variedad. Y puedan tener más categoría a escoger. Ok, para la instalación de las poses es muy fácil. Ya descargué estas, que fueron de Simfire Share y son del primer creador, KSS Design. La segunda que me descargué fueron estas de Curly and Joe 75. Y fueron de Simfire Share nuevamente. Descargué una de hombre y una de mujer, como pueden ver. Entonces, aquí tenemos las dos poses. Yo lo que hice fue que saqué mi carpeta de Gallery Post. Entonces, ahora voy a coger los documentos, los puntos package que ya acabo de descargar. Voy para My Document, Electronic Arts, Los Sims 4, Mod. Y entonces, yo lo que hice fue que creé una carpeta que se llame Gallery Post. Y entonces, esta carpeta es donde yo voy a colocar esos dos archivos que descargué. Yo tengo, para que ustedes vean, el Gallery Post, el Cast Post y tengo el Post Player. Tengo tres categorías totalmente diferentes. No están todas juntas porque si me dan con cambiarlas, pues lo que hago es que quito una de las carpetas, la borro o hago un backup y descargo nuevas imágenes. Ahora, yo lo que voy a hacer es que vamos para el juego y vamos a probar la galería de Posts con hombre y mujer. Ok, mis amores, ya estoy en el cast y lo que hice fue que escogí a Felix Meyer, que eso fue un sim que hice hace un tiempito atrás. Entonces, la manera que funciona el Gallery Post es que si ustedes le van a dar a la cámara, va cambiando poco a poco. Y entonces, luego va a hacer unas poses, como están viendo, que es más cercana a la cámara de por sí. Ustedes tienen que ser pacientes y seguir dándole a la cámara hasta que salga alguna que más le guste. Cuando le guste alguna, la pueden subir a la galería y subirlo a Twitter, como yo hago. Entonces, vamos ahora con una chica. En el caso de una sim hembra, pues aquí tenemos la sim. Van a ponerla para que haga la foto, van a estar tocando la cámara y como pueden ver, ella va a empezar a cambiar de forma de como ella va a aparecer en la galería. Y ustedes, la más que les guste, la suben y la pueden compartir en su Twitter y es muy fácil. Otra de las cositas es que les voy a enseñar qué pasaría si ustedes añaden un sim aleatorio de la galería. Y entonces, lo unen con la sim que ya tuvieron y lo desean subir a la galería. Pues va a pasar esta situación. No se va a ver completa y las imágenes se van a ver horribles. Eso es lo que me pasa a mí. Esto, si ustedes ven en mi galería, yo a veces sin querer no quité las poses, las dejé y entonces, pues pasan estas situaciones. La situación que pasa son estas. Un niño adelante y los demás atrás. Esto, los signos salen completos y cositas así como pueden ver ahora. Y nada, esto, mi consejo es cuando utilicen unas poses que sean de hombre o de mujer, pues que solamente le tomen fotos a uno de los sim. Si van a hacerla en grupo, pues saquen las fotos que están solitarios de por sí. Y nada, mis amores, espero que les haya ayudado este video. Les voy a dejar toda la información en la parte de abajo en la descripción del video. Esto, mi consejo, como yo siempre les digo, es mi punto personal. No necesariamente tienen que hacerlo de esa manera. Ustedes escogen cómo se les haga más fácil las cosas en su juego. Y nada, mis amores, espero verlo en el siguiente gameplay. Si les gusta el video, por favor, déjenme un like, comenten, compartan. Que los veré a todos en el siguiente videíto. Se me cuidan mucho. Bye, bye. Chau, chau. Chau, chau.